Este barro es el que utilizamos nosotros primero para hacer las cosas más finas y ahorita este otro es el que se hacen las piezas más grandes, para darle consistencia. Este es más asperito, mira porque ese sí ya tiene arcilla, mira. Porque luego se siente, ¿ves? Porque si no luego se rompe. Ella también hace cositas, Luis, pero de collares y cositas aretes, ¿verdad? Sí, ella es la que puso su esposión en Montialbán, es la amiga de Adrianita y ella es amiguita de ella. ¿Y ahora qué está haciendo? Vamos a hacer un músico. ¿Cómo es para que veas? Mírala. ¿De cuántos años trabaja con la...? De la edad de seis años. Uy, ya, toda la vida. Ya toda su vida. Ahorita con el calor tenemos que proteger las piezas porque viene el aire muy caliente y es que le pasa como a nosotros cuando venimos del calor y nos metemos al lugar fresco, entonces vamos a sentir en nuestro cuerpo siempre... Ese cambio del clima, entonces es lo mismo que pasa con esto, entonces trabajamos adentro para irle haciendo todos los detalles de las... de lo que necesita la pieza. Y toda la familia trabaja con eso, ¿verdad? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Sí? Nosotros aprendimos de ella, somos cinco hermanos. ¿Cinco hermanos? Cinco hermanos somos nosotros. Entonces, pero tres somos los que trabajamos, este... ¿Y dos no? ¿Y dos? ¿Y dos? ¿Sí lo saben hacer? Pero se dedican a otras actividades. Ajá, ajá. Porque uno es maestro, otro es doctor, entonces ya no... Ya no hacen esto. Sí, no. ¿Dónde prende el barro? ¿Perdón? ¿Dónde prende el barro? El horno. El horno. Lo tenemos allá arriba. Sí, el horno. Allá arriba lo tenemos. Ah, ajá. Hoy íbamos a quemar. Nada más que este... Ella no se sentía bien ayer. Ajá. Se sentía un poco mal de la presión, entonces, este... Dijimos, bueno, que se tome otro día de descanso. Ajá. ¿Es barro? El barro rojo, es barro. ¿Es barro rojo también, sí? ¿Se trabaja así, natural? No es, este... No es pintura, sino que es un barro natural. ¡Mierda! Qué interesante. ¿Cuánto tiempo para hacer una pieza más o menos así? ¿Como en la sirena acá? ¿Cómo en la sirena? Dos días. Es que es despacio, no es... No se puede hacerse un solo trabajo. ¿Es usted del Brasil? ¿Disculpe? ¿De Brasil es usted? No, Italia. ¿De Italia? Ah, muy bien. ¿Cuántos días en México? Ah, en México dos meses. Pero aquí en Oaxaca soy dos semanas y media. Ah. Sí. ¿Y luego de Oaxaca, el DF? No, no, no soy hasta el DF. No hay gallo, el DF. Ajá. 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 Sí, así es. Qué lindo. ¿Dónde, Estados Unidos? ¿Dónde? Santa Fe, Nuevo México. ¿Santa Fe? He ido a varios lugares. Él ya ha ido a varios lugares. He ido a Santa Fe, San Antonio, Tucson, Arizona, San Diego, California. Ah, míralo. Ah, míralo. Ah, míralo. En Oklahoma. Ajá. Ah, acá en Oklahoma. Ah, en Dallas. Qué bueno. Sí, mira. Sí, qué lindo. Qué lindo. Yo estoy haciendo un puerco, a mi me gusta hacer mucho los puercos, gordos, como un dragón. Su boca y su nariz voy a hacer del puerco, sus bigotes, todos los detalles, ojos, los ojos, y sus patitas. Muy interesante. ¿Dónde lo meten al horno? Sí, con este color gris. Este tiene que perder toda la humedad de lo que es en el agua. No, no, no son secos. Porque este, como se está trabajando con mucha agua. ¿Cuál es el barro liso? Ah, este es el barro. Está para acá. Mírala, el barro. Dame una longuita. Espérame. Para allá un otro tipo, ¿verdad? Este es listo. Este es otro tipo. Bueno. Me son los ojos, ¿ya? Sí. Sí. Ahorita traes el destructivo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Las pernas. Las pernitas, ¿no? Sí. Y, como ustedes ven, no utilizamos nada de torno, máquina, nada. Todo. Sí, todo a mano. Todo a mano, con mucha paciencia y mucho caliente. Así. Entonces, allá adentro, aunque esté el vidrio, aunque sea, ya nos protege de que vengan las corrientes de aire caliente. Y, allá adentro, las guardamos con trapos para que se vayan secando a su gusto. Despacio. Despacio. Despacio, así es. ¿En más o menos cuántos días? Aunque hagamos penitencia con mi estómago, pero como hay dos de... este... porque no se puede... Ay. Es barro. No. Es barro. Sí, el barro rojo. Ay, se me olvidó el ojillo. Mírala. Barro rojo. Increíble. ¿En cuántos días, más o menos, por secarse? ¿En cuántos días? Una pieza cosí, pequeña. Mire, como este, más o menos en... Oye, para el lunes ya está seco. Para el lunes. Si es que hace sol, pero si está nublado, se lleva hasta tres días solamente uno. Ajá. Las cruzas que usted vio, ya llevan quince días. Por secarse. En secarse. Ajá. Porque como las tienen no tapadas, se van secando con... con mucha calma, pues. Ajá. Entonces, un día es por far la cruz. Sí, así. Exactamente. Quince días por secar. Para secar, sí. Para secar. Y es por eso quemamos cada quince días, o veinte días. Ajá. Eh... Para meter en el... en el fuerno. En el fuego. En el horno. En el horno. ¿Cuánto está en el horno? Eh... Ahí se quema por cinco horas. Ajá. Cinco, seis horas. Una... Ya, ya, ya han afiado una vecina... ya... En el, una... Es... Una cross es más o menos... seis, 17, siete... Diez ... movie. Sí, leí, leí... Bueno, muchas gracias. Muy amable, señora.